Pues aquí estamos ya en partida, vamos a jugar con navaja, él no lo sabe, él no es consciente de la situación, él no sabe lo que va a ocurrir ahora mismo, pero como ya he explicado, vamos a jugar una partida con una sola mano. Fijaros, hoy no vais a ver mi cara aquí en este cuadrado, estáis viendo la imagen para que comprobéis que efectivamente voy a jugar durante toda la partida con una sola mano. Esto lo podría haber hecho yo solo en una partida, pero obviamente no tendría la misma gracia, no tendría la misma gracia porque no estaríamos trolleando a navaja de la forma en la que lo vamos a hacer, porque puede que esto sea un desastre, puede que perdamos, puede que sea realmente manco y que la partida finalmente no la ganemos. Yo creo que puedo ganarla, creo que puedo ganarla jugando solo con una mano, mi posición va a ser algo así, creo que va a ser muy difícil, pero tenemos un héroe que se me da bien, es decir, no podría hacerlo a lo mejor con otro, pero creo que hay con ciertos héroes con los que sí que puedo jugar una partida con una sola mano y ganar, ¿vale? O sea, estoy 100% seguro, por eso hago este vídeo. Obviamente si pensara que no tengo posibilidades de ganar una partida, no lo haría, pero es que estoy seguro. Entonces, ahora hay que demostrarlo, ¿vale? La idea va a ser utilizar el dedo meñique para mover el joystick de dirección. Obviamente yo estoy jugando en tablet, en un iPad, para ser más concretos, y a lo mejor en un dispositivo móvil me resultaría más difícil. También tengo aquí, fijaros, tengo un trípode para apoyarlo, ¿vale? Así que espero que con estas herramientas sea capaz de ganar la partida. Ya veremos lo que pasa. El navaja no se va a enterar hasta que el vídeo no esté subido, se lo diré, le diré, por favor, mira este vídeo, y él no se va a dar cuenta, ganemos o perdamos, él no va a saber que yo voy a estar jugando con una mano durante esta partida. No quiero utilizar la otra mano absolutamente para nada, por lo que voy a tener que ir comprando, subiéndome las skills, siempre con una mano. El problema es que me sobran dedos, ¿no? Que me tapan la pantalla y me van a dificultar un poquito la jugabilidad. No sé si sujetarme con la otra mano aquí esto, para que no se me mueva demasiado. Pero bueno, tenemos un héroe que realmente... Estoy en Discord, bueno, vale. Está en Discord, pero él no sabe que yo estoy grabando, que le voy a trolear un poquito. Así que no puedo ni escribir, no puedo hacer nada más que utilizar una mano. Vamos a ver por qué Vargin quiere venir aquí a robar el bufo. Vamos a escondernos aquí con él. Y a pegar. Yo no sé esto cómo va a acabar. Yo no sé esto cómo va a acabar. Pero tengo que ir haciéndome para ir moviéndome y haciendo ataques. Madre mía, me está sudando hasta la mano de la tensión. Porque obviamente quiero ganar la partida, ¿no? Pero esto no va a ser sencillo. Me está... O sea, seguro que... Cuidado. Uy, 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 uy. Para cancelar las skills es realmente difícil. Vale, vale. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, porque no es tan sencillo meter las habilidades. Por favor, vete de ahí. Vamos a curarla. No es... Uf, me suda, me suda el dedo, eh. Estoy teniendo complicaciones con el dedo que controlo joystick. Porque me suda y se me resbala, tío. Eso es un problema grande. Vale, en tres segundos tenemos... Ostras, de verdad. No sé cómo solucionar esto, porque... Cuidado, cuidado, cuidado. Cura, 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 cura. Ahora vamos a hacer la otra cura para asegurar. Cuidado que está peor ahí. Bueno, dar las skills va a ser realmente complicado. Poco a poco nos iremos haciendo, yo creo. Hay que dar mis autoataques también. Subir las skills. Vamos a tirar ahí el cuervo. Cuidado, cuidado, porque nos llevamos la primera sangre jugando con una mano. No te vayas, no te vayas, Valky, no te vayas. No te vayas, amigo, que aquí aguantamos bien. Bueno, tú en verdad sí que te puedes ir, ¿eh? Porque con esa vida... No sé si habrá alguien por aquí los arbustos. Está rotando tulen. Vale. En tres segundos tenemos otra vez cura. Madre mía. Que se agrupen, que se agrupen aquí, que voy a tirar una cura. Os aseguro que el mayor reto al que me estoy enfrentando es el sudor del dedo meñique. No sé por qué. Os aseguro... No sé si se estará viendo bien en la cámara, espero que sí. Os aseguro que el sudor del dedo meñique, que es con el que controla el joystick y el movimiento, está siendo el mayor problema, ¿eh? Vale, tenemos la ultimate. No quiero por error, sin querer, utilizar la otra mano para nada, así que me la voy a quitar de aquí. Voy a quitarmela, no vaya a ser que sin querer haga algo. Y eso influye negativamente a mi partida. Fijaros, es una mano, ¿eh? Con la que juego es una mano, chicos. No sé si se estará viendo bien, espero que sí, porque si no ya... Encima de que está saliendo la cosa medio bien, de momento vamos bien. Vale, mira, tenemos ya incluso una I.M. decente. Con las skills hay que volver a la línea de arriba, porque está empujando mucho Ormar. Vamos a pedir que se agrupen. Gracias a... Gracias a Dios que tengo los dedos largos, porque si no me estaría costando muchísimo hacer los ping y ese tipo de cosas. Y gracias a Dios que este juego tiene el autoapuntado, ¿eh? Y bueno, y que mi primera habilidad y mi ultimate son habilidades que no necesitan apuntar. Es decir, por eso me he cogido a este héroe, ¿vale? Tampoco soy tonto, es un héroe que manejo muy bien, que controlo los posicionamientos y que tiene facilidades. Para hacer este reto, obviamente, no me voy a coger un personaje con el que se me complique. Fijaros que prácticamente juego solo con un dedo. Y bueno, pues cuando tengo que tirar las skills, pues utilizo otro. Y ahí vamos. En eso vamos. No sé si me dejará el azul. Me lo va a dejar Navaja y todo. Bueno, gracias. Vamos arriba. Vamos a ver si somos capaces de mirar también. Uf. No sé si llego. ¡Ah! De matar, ¿eh? Yo creo que le puedo matar, ¿eh? ¡Oh, my God! Me la estoy jugando, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Era muy difícil ya. Era muy difícil ya comprarme el objeto de support, seguir andando, tirarme el objeto de support. ¡Uf! Bueno. Por lo menos hemos matado a Ormar. He muerto yo. Igual no debería haber sido tan risky porque estaba a un toque. No era necesario. Cuidado Tulen que nos está tirando ahí la torre. Va, pues le regala la torre ahí. Esperemos que la maten. A ver si soy capaz de... Vale, la han matado. No lo he llegado a ver. Pero la han matado. Vale. Minuto 5 de partida. Vamos 1-1-1. Hay que ir al medio a defender. De momento vamos ganando la partida en cuanto a kills. Ahora hay que intentar convertir esto en torres. Vamos a ver si podemos limpiar esto. Buenamente, como podamos. Y hay que ayudar a Valheim, ¿eh? Hay que ayudar a Valheim porque... ¡Wow! Le va a ir Ormar. Vamos a decirle que se agrupe. Dios, voy a tirar la tablet. Vale, vale, vale. Se ha retirado, se ha retirado. Vamos a tirar ahí el cuervo y la cura. ¡Oh, de verdad! Esto es el más difícil todavía. Ah, no tenía el objeto de support aún. No sé por qué pensaba que antes, al haber matado a Valmar, tenía ya el objeto de support. Pero no, no, aún no lo tenía. Vale, están marcando el dragón, así que vamos a ir para allá. Realmente estoy jugando con dos dedos, ¿eh? Prácticamente estoy jugando con dos dedos, que es el meñique y el índice. Eso está siendo un poquito... Vale, a ver, a ver, a ver, que se lía aquí. Hay que tirar la ulti, ¿eh? Vamos a tirar también el objeto de support. No estoy dando a nadie con la ulti, yo creo. Vamos a tirar aquí el cuervo. No, no. Vamos a guardar lo que viene por aquí abajo. Vamos a stunear. Vamos a tirar cura aquí a navaja. Yo no sé si él podrá pegar. No, mejor retirarse. Mejor retirarse. Vamos a tirar aquí una cura para que todo el mundo esté bien de vida. ¡Uf! Estoy nervioso porque el mayor reto es sobre todo cuando tengo que comprar un ítem en medio de una pelea. Y se complica mucho, la verdad. Vale, ¿quién está mal de vida? Me cuesta por mis propios dedos ver la pantalla. Eso es otro de los hándicaps que estoy teniendo. Ahí hemos metido un buen stune. ¡Uf! No. Márchate, márchate. Ha tirado la ulti peura, esa ulti es mala. Esa ulti no es buena. Y a ver qué está pasando en la jungla. Vamos a ir para allá a echar una mano. Porque se va a liar. Vamos a curar aquí a este muchacho. Si se agrupa con nosotros le podré curar. Y si no para de huirme pues no lo puedo curar, obviamente. Vale. Ya le hemos curado. De nada, macho. De nada. Ok, minuto 7, minuto 7, 20 de partida. De momento vamos bien. Hay que seguir concentrados. Hay que estar tranquilos, haciendo las cosas bien, sin cometer demasiados errores. Tirando torres. Poco a poco. Recordamos que Navaja está ahora mismo en directo. Él no sabe que yo estoy jugando una ranked con una zona a mano. Si no, posiblemente se estaría cabreando y tilteando mucho conmigo. Y cuidado, cuidado porque ha tirado la bola ahí. Vamos a ver si podemos curar un poco. Se nos aleja. Vale. Es momento de yo creo que voy a tirar torre. Vamos a intentar apretar aquí. Tenemos el Stun preparado. Cuidado con Nava. Uy, se lo ha cargado. Se lo ha cargado, eh. Perfecto. Vamos a tirar la cura. Que da velocidad de ataque. Esto viene bien siempre para tirar las torres. De verdad, el sudor está siendo mi mayor enemigo, eh. Os lo juro que se me resbala el dedo pequeño de una manera increíble. Normalmente yo juego con el dedo gordo, como todo el mundo, con el juiste y de movimiento. Y no me pasa tanto. No sé por qué será. Los nervios de estar jugando una partida puede que estén afectando, posiblemente. Vamos a tirarle ahí un cuervo. A meterle cura. La verdad, yo estoy jugando mejor de lo que pensaba. Sí que es cierto que este héroe, pues bueno, tiene ciertas facilidades. Pero no estoy jugando mal, eh. Creo que no estamos jugando mal. Estamos haciendo nuestra función perfectamente. Se puede jugar con una mano. Así que, creo que eso está quedando más que demostrado, eh. Ahora lo que hay que hacer es ganar la partida. De momento va muy bien, pero hay que sentenciarla. Ahora hay que cerrar esta partida. Vamos a ver si podemos curar un poco a navaja. Ahí sí se acerca. Ahí me está yendo. Vale. Vamos a tirar ahí el cuervo. Vamos a meterle esto. Uy, estoy recibiendo daño de torre. Voy a tener que tirar la cura. Cuidado. Entra el Tétulen. Vale, hay que seguir apretando. Hay que seguir apretando otras líneas. Si no es esta, será otra. Y si no, tendremos que sacar un masacrador. De verdad, como me suda el dedo, eh. Oh wow, me he metido en torre sin querer. Me he metido en torre sin querer. Cuidado, cuidado, cuidado. No la liemos. No estamos para hacer aquí las plays. Del día. Precisamente con un dedo. Estamos tocados. Aquí vamos a poder curar a este. Uf. Navaja se ha quedado muy tocadito, eh. Navaja se ha quedado realmente tocadito. Y vale, va a salir el... Ha salido el dragón. Minuto 10. Podríamos darle caña. Podríamos darle manteca. Vamos a darle aquí con básicos y todo. Uf. Es realmente complicado. Y a veces sientes una impotencia que no veas, eh. Porque... No puedes hacer todo lo que quieres. Estás muy limitado. Pero yo creo que está yendo muy bien, tío. O sea, para ser francos, yo... Esta partida está yendo muy bien en términos generales. Tampoco estamos siendo determinantes. Pero lo que quiero demostrar es que... Hasta una persona, ¿no? Con una mano. Es capaz de jugar Arena of Valor. Es decir... ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes dos, pues podrás jugar mucho mejor. Si ya puedes hacer una partida decente. No, no estamos hablando de que yo esté carrileando la partida. Eso ya sería una locura. Pero creo que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? El rol de soporte con Peura. Lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo bien los apoyos. Por lo tanto, esto no hace más... Que recalcar mi teoría. Y de que es más importante... Eh... El macro game que el micro game en este juego. Que al final no es tan relevante. Vamos a entrar aquí incluso con todo. Ahí nos estunea a Peura. Vale. Vamos a tirar la cura y nos vamos a ir yendo atrás. Ahí por si venía alguien. Me tiro la curación esta. Vale. No sé si va a morir Turen. Uf. Realmente la cura, pero no ha sido suficiente. Y le podemos dar anexo. Aunque creo que no quedan minions. Pero hemos ganado la partida. Jugando con solo una mano. Aquí lo podéis ver. O sea... Habéis visto que en ningún momento... He utilizado la otra mano para nada. He querido grabarlo. Porque yo sé que hay gente que luego no se lo cree. Y hemos jugado con una sola mano todo el rato. ¿Vale? Hemos ganado la partida. Reto conseguido. Ganamos una ranked. Ahora lo vais a ver con una sola mano. Aquí no hay cortes. Todo el vídeo del tirón. Aquí tenéis la prueba gráfica. Así que... Reto superado. Ganamos una partida ranked con tan solo una mano. Aquí tenéis los resultados. Se ha ido AFK después su compañero. Viendo de que iban perdiendo. Pero al principio ha estado jugando. Y nosotros hemos hecho nuestra partida bastante bien. Hemos hecho roll de support. Hemos curado. Hemos dado apoyo. Así que... Por aquí lo vamos a dejar. Reto superado. A ver si se ve por aquí el dedo. Así. Reto superado.